Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti Veía que todo lo sabía y tal vez me dirijo a una caída No soy más que un sabio hondo y no hay nadie en mi vida Cariño Amigos cocodrilos, ¿por qué nos mira mal? No queremos molestarlos, déjenos diga Si nos quieres salvar, dinero tienes que donar y demostrar que nos amas Jamaica no pueden dejar Sin po- Como no amar a Nueva York Los taxis van a todo motor El crimen corre, las palomas vuelan Como no amar a Nueva York Blay, 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 blay Yo me llamo y los chismes yo los amo Con mi blen y cuerpo tú te líbado Blay, 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 bl Aún no he pescado nada y ya quiero comer. Remen con más fuerza. Arrepentida. Muy arrepentida. Marchita como una flor. Cuando ha nevado y sola. Como un gatito abandonado. Adoro París en primavera. Yetén París en otoño. ¡Genial, Sierra, continúa! Ciudad del amor en el verano. Pero ahora todo es en vano porque... Cody me rompió el corazón y lo masticó. Cantamos y caemos. Algunos lo disfrutan. La vida frente a nuestros ojos pasa. En pedazos quedaremos. Nos desintegraremos. Hay tantas cosas que hacer antes de morir. En el serengeti es un hermoso día. El momento ideal para ir a cazar. Encontrar a Seke y ganar este juego. Cuando mis piernas se despierten. Estar sola. Es raro verlo ahí parado. No quiero ver. Yo no quiero ver su trasero desnudo y rosado. Oye amigo, ¿qué quieres? Para la ropa quitar. Arriba, 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 arriba. Canta, 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 canta. Volando, cantando, volando y cantando. Vuelen con nosotros. Vuelen con nosotros. Mi pobre corazón está muy enredado. Oh, enredado. La fe tan rápido se saldrá de mi pecho. Oh, pecho. Quise meter a dos chicos en mi alma. Oh, alma. Y terminé al poste pegada. Quedo pegada. ¿A quién le van ustedes? ¿A quién van a elegir? ¿Será Heather, Alejandro o tal vez Kobe? Esta Heather es muy fría. Canto para la chica que es un tesoro sin par. ¡Esa soy yo! Aunque su conducta siempre me haga vomitar. Una ropa. Lo que tú piensas es lo que pienso yo. No sé qué es lo que piensas, pero tienes razón. No sé qué sucedió, pero no lamento nada. ¿En serio o qué? Silencio, haz que yo quiero ganar. Lo intento, sí, pero gracias sé que es soltar. Lo soltaste, pero ahora vas a ver. Se terminó tu suerte. Espera que te expulsen por estar demente. De haberme hecho caso, no estaríamos en aprietos. Yo lo dije también, pero buen ser. Soy alto, bronceado, joven y apuesto. Vine a traerte a tu niño. Ten calma ya. Déjame ganar, sí, ahora. De por dónde van, hay que hacer algo. Algo que sirva para navegar, donde poder remar. No tiene que ser un bote, si se mantiene a flor. No hay por qué enloquecer. Por fin es tiempo de amar. No les conviene comernos. Estamos llenos de gas. No hay por qué enloquecer. No hay por qué enloquecer. Una pequeña lección de chino. Mang manchi es buen provecho. Mang manchi está bien cosido. Al estilo hawaiano, en magia vamos surfeando. No quemarme con la lava, eso sería lo máximo. Una última oportunidad, eso me hace vibrar. No hay por qué enloquecer. La lana de la esquila, hazte ya una enorme pila. Si crees que me engañas, es verdad. Conmigo te salió muy bien. Eres basura, nene, y ¿sabes qué? Llegó la hora de limpiar. ¡Sí! Me usaste y te burlaste de mí. Pequeña Izzy, como te extraño yo. Mateándome en los kiwis. Extraño el día. Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser. Y la respuesta vas a tener. ¿Estás lo meando? A estas alturas ya conocen la respuesta. Este programa es un tren, y lo nuestro no podía ser. Votar por mí no estuvo bien, y ahora tú vas a perder. Ahora tú me vas a juzgar, disculpa, debo vomitar. De su zona de novios, éramos amigas. Pero de aquí te haré volar. Nos divertimos, pero no te voy a extrañar. De su zona de novios, tendrás tu castigo. Aunque todo esto acabe conmigo. Así, 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 así. Adiós. A Bridgette con el poste de que a Leshawn en su alma le robé. Dice que Corny perdiera el control. Y a ti te dejaré ahí atorada. Sí, así es como termina. Este juego fatal. Así es como termina. Al fin pagarás. Nunca debí burlarme así. Ayúdame a salir y cavaré por ti. ¿Crees que caeré en esa? Esto no es un cumpleaños. Es la guerra. Así es como termina. Este juego fatal. Así es como termina. Al fin pagarás. Besa en un foso. No está bien. No es buena forma de perder. No dejarías a una chica atrapada. Dame mi dignidad. No tengo nada más. Por favor, Alejandro. Tú y yo hemos sido los más grandes adversarios que este juego haya visto. ¿Así quieres ganar? ¿Porque me quedé atrapada en un foso por una tonta roca? ¿Esa es la victoria que quieres? Bridget con el poste de G. Ale y Sean a su alma le robé. Y sé que Corny perdiera el control. Pero no puedo dejarte ahí atorada. No es así que termina. Este juego fatal no es así que termina. Pero aún tendrás que pagar. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser. No es así que termina.